La Municipalidad de Nuevo Unicóptero le está dando una mejor comodidad a los vecinos y vecinas de nuestra ciudad sabiendo que en esta parte de la plaza mayor tenemos el Banco de la Nación, la Caja Municipal, Contraloría, Digitalía, el Poder Judicial se convierte de una otra forma en un sitio económico financiero, tributario hoy la Municipalidad está dando muchos impuestos favorables en lo que es la Municipalidad hasta el 31 de Diciembre y la comodidad que tienen los vecinos ahora es de sentarse con su televisor, con unas ventanillas de calidad, con aire acondicionado eso les permite también mayor calidad de atención la ventanilla de caja, ya quedaron para el olvido y atrás las colas, el sol espero que esto también de a poco va a mejorar la seguridad también van a importar de que el área de la gerencia de rentas cuenta con un área autónoma en la parte del segundo piso vamos a visitar coactivo y esto es una excelente noticia porque esto va a permitir una mejor contribución también hace el Instituto de Nuevo Chico Al Punto Noticias